Bienvenidos a manualidadesconniños.com episodio 762 ¿Cómo hacer una cama universal para tus muñecas Ever After High? Hola, hoy vamos a hacer una cama que literalmente se puede adaptar a cualquier muñeca Ever After High. Hoy utilizaremos 6 piezas de cartón pluma para hacer la cama básica. Una pieza de 15 cm x 31 cm para el colchón. Dos piezas de 15 cm x 8 cm para la cabecera. Dos piezas de 8 cm x 31 cm para los lados. Y una pieza de 15 cm x 20 cm para la cabecera en sí. Vamos a comenzar haciendo el marco de la cama. Pega un lado de la cama a la cabecera. Pega el pie de la cama. Y después pega el otro lado. Pega el colchón. Y para la cabecera voy a dibujar el contorno de la parte superior del cepillo de mi Ever After High. También voy a dibujar la chica que se ve en la llave. Puedes pintar la parte de adentro de color oro para las chicas que son realeza y de color plata para las chicas que son rebeldes. También puedes comprar una pegatina de Ever After High o utilizar un imprimible si así lo deseas. Recorta y pega a un pedazo de cartón pluma. Recorta la cabecera para que esta coincida con tu dibujo. Pega la cabecera a la estructura de la cama. Y para las sábanas yo utilizaré un pedazo de tela de 18 x 15 cm. Vamos a coser a los lados y a pegar cinta decorativa. Utilizaré la misma tela para hacer las almohadas y las rellenaré con algodón. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y no te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós.